Amor, no te olvidaré No te olvidaré, amor mío Te recordaré Cada instante Siempre estarás Dentro de mí Tu esencia en mí Te amo No te olvidaré Amor mío Te recordaré Cada instante Siempre estarás Dentro de mí Tu esencia en mí Te amo Ay, no hay Música Ay Sonido 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 Amor mío, te recordaré Cada instante, siempre estarás Dentro de mí, tu esencia en mí Te amo, no te olvidaré Amor mío, te recordaré Cada instante, siempre estarás Dentro de mí, tu esencia en mí Te amo Amor mío, te recordaré Amor mío, te recordaré